El futuro es de las nuevas carreras, de los emprendedores que innovan, de los profesionales jóvenes que complementan saberes de cultura y arte con formación en economía y administración. Este año se gradúa la primera generación de licenciados en gestión cultural del CLAE. Facultad de la Cultura del CLAE. Calidad Universitaria.